Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torrentador! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, hay que hacer más horas con los dos sacos de arco! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellera! ¡Ay, mi! ¡Jesús! ¡Y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Ay, mi! ¡Jesús! Lo último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. ¡Ay, jesús! ¡Ay, jesús! ¡Ay, jesús! ¡Ay, jesús! Y ya no fui más. Me fui andando a con los amarillos hasta hoy! ¡Jesús! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Abió a bajar la paz el agua! ¡Y por la mañana me subió! ¡Cuálquiera estaba a bajar la paella de grate! algo que va a estar en el barco ese del petróleo, en el prestigio, en el petriense, y ya no trabajé más la cocina, ya voy a decir la cocina, no cobré nada, me dieron el dinero del bote, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, ya aburrecí la playa, hemos llorado los dos, ya está Jesús, no es para tanto, así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos! ¡Gracias!